Hola, bienvenidos hoy vamos a resumir el capítulo 69 de la serie Pecado Original que se emite de lunes a viernes a las 17, 30 en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 2.200 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 2.500 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Alien ha tenido un día duro en la oficina tras el drama del despido de Emir. Por eso, lo último que necesita al llegar a casa es enfrentarse a Ender. El empresario cada vez soporta menos a su mujer obligada y se queda sin palabras al descubrir que le han enviado un paquete que lo cambiará todo. Caner, por su parte, tampoco puede creer que su hermana haya pagado a una recepcionista para que fingiera que Emir le había robado. Su ira y decepción le comen por dentro y decide llamar a Ender para acusarla. No obstante, Ender no entiende nada. La empresaria acude a casa de Caner para asegurarle que ella no tiene nada que ver con la trampa de Emir, pero su hermano no quiere saber nada más de ella y le cierra la puerta en las narices. Una acción que destroza a Ender y divierte a Yildiz, que aparece por sorpresa y confiesa que ha creado toda la trampa para separar a Caner y Ender. Estás sola, las reglas del juego las pongo yo, presume Yildiz con orgullo. Alien finalmente abre su paquete y encuentra un reloj idéntico al del hombre con el que su madre fue infiel cuando era pequeño. Para su sorpresa, la caja esconde otro reloj gemelo. Así, se descubre que no fue Alid quien estuvo con su madre, como él pensaba desde que vio el reloj. A la mañana siguiente, Alien y Alid por fin se encuentran cara a cara en la empresa Argun. Alid revela que fue su antiguo socio de la empresa el que tuvo una aventura con su madre, un hecho que le pide a Alien que deje atrás para seguir adelante. He vivido con esa carga mucho tiempo. No se lo dije a tu padre. Cada vez que visito su tumba le pido perdón, confiesa Alid. Alien también lleva mucho tiempo traumatizado por los hechos, pero es el momento de perdonar a Alid y divorciarse de Ender. Además, debe recuperar la relación con su hermana Cerrin. Mientras, en Falconer, Ender también quiere recuperar a su hermano a toda costa y le revela que todo había sido idea de Yildiz. Cuando este sigue sin creerla, Ender decide humillarse para demostrar su amor por Caner. La ex mujer de Alid le pide perdón a Emir delante de toda la oficina. «Aunque yo no he sido la responsable, lamento lo que te ha ocurrido», declara, ganándose a su hermano de nuevo. Incluso Emir le perdona, con la esperanza de recuperar su trabajo. Alihan se entretiene antes de volver a la oficina y va a visitar a Cerrin. Le confiesa con mucha pena que había desconfiado de Alid. No obstante, ya han conseguido hacer las paces y esperan volver a la normalidad. De momento, los hermanos se reconcilian. No es el caso de Yildiz, que cuando descubre que su plan contra Ender y Caner no ha funcionado, decide seguir los pasos de la empresaria y aparece por sorpresa en la oficina para pedirle perdón a Zeynep delante de todos. Pero esta vez, la estrategia no funciona tan bien y Zeynep asegura que no la perdonará hasta que no revele toda la verdad de su trama contra su prima Irem. Irem, por su parte, sigue quedando con su novia a escondidas en horario escolar. La adolescente está apenada porque, según dice, su madre padece una dura enfermedad difícil de tratar sin dinero para medicinas u hospitales. Erem quiere ayudar con 5.000 libras, pero le confiesa que no tiene tanta cantidad en ese momento. Por su parte, Ender queda con Cera para poder seguir su plan contra Yildiz. Consigue convencer a la hija de Alid para que reforme la casa de Kemal y se vayan a vivir mientras a la mansión de su padre. Así, Yildiz y Kemal tendrán que volver a convivir. Ender avisa por mensaje a Yildiz. La persona que cree que puede hacerme daño, tiene que tener el valor de afrontar las consecuencias. Estás jugando con fuego. La joven se estremece con la idea y llega a la mansión asustada de que la venganza de Ender se esconda en cualquier rincón. Ender. Ender. Ender.